Muchos seres humanos creen que nuestro pasaje por este mundo es limitado. Pensar que en cualquier momento podríamos tener un final, nos da miedo. Sin embargo, han existido muchas personas que han dado su testimonio sobre experiencias cercanas a la muerte, o lo que conocemos tan bien como vida después de la vida. Todos en algún momento de nuestra vida nos hacemos la pregunta. ¿Existe vida después de la muerte realmente? Lo que hoy voy a contarte es realmente increíble. Es sobre un hombre que pudo tener una experiencia que cambió el rumbo de su vida. Su nombre es Mayen Thomas, un hombre que falleció por una hora y media. Y al despertar contaría algo que dejó perplejos a los científicos y doctores. Mayen Thomas era un artista, se dedicaba a la vidnería de colores. Pero en 1982, recibiría la peor noticia de su vida, los médicos le diagnosticaron cáncer terminal. No había nada más que hacer, no podían operarlo y solo le dieron 8 meses de vida. Mayen dijo que en los años 70, él estaba decidido en absorber toda la información, él leyó sobre el aumento de las armas, la destrucción de la ecología, Mayen pensó en ese momento que la naturaleza del ser humano era ser un error provocado precisamente por la misma naturaleza. Mayen dijo que algo en la naturaleza no había funcionado bien. Y que en lugar de que el ser humano fuera a la cima de la evolución, había creado un cáncer destructivo. Dice que él estuvo pensando tanto en esto que somatizó ese cáncer en sí mismo. Mayen aprendió filosofías, religiones, terapias alternativas y demás, que le ayudaron a tener una esperanza con el ser humano. Mayen no tenía seguro médico debido a su profesión. Cuando este cáncer comenzó a presentarse, Mayen perdió todo su dinero en las quimioterapias, temiendo dejar a su familia sin dinero decidió no tomar algunos medicamentos que necesitaba, y suprimir analgésicos, para ahorrar un poco de dinero aunque esto le provocaba grandes dolores. Debido a esto Mayen decidió pasar sus últimos días en un hospicio. En ese lugar a las 4.30 de la madrugada, sucedería lo que era inminente, Mayen murió. Mayen dice que lo siguiente en recordar fue que se encontraba en pie al lado de la cama en la que había muerto. Dice haber estado totalmente consciente de todo. Asegura que de hecho nunca se había sentido tan consciente. Después de pensar unos momentos de lo que estaba sucediendo, volteó hacia la cama, y se vio ahí en ella. Percibe que su espíritu ha dejado el envase de carne con el que vivimos en este mundo. Dice que la habitación estaba oscura, pero que él veía una deslumbrante luz muy bella, una luz que le incitaba a acercarse, que él sentía las ganas de querer ir hacia la luz. Mayen dice que en un momento pudo hablar con esta luz, que él le pedía que quería esperar un momento más. Dijo también que cuando mueres no pierdes el control de lo que haces y no todo lo contrario, puedes darte cuenta de lo que está ocurriendo alrededor tuyo. La luz aceptó lo que Mayen le pidió, y aceptó contestar a las preguntas que le haría. Mayen dice que la luz cambiaba de apariencia constantemente, y que en ella se podían mirar imágenes de momentos que había vivido. La luz le dijo a Mayen, yo soy lo que hay dentro de ti, lo que estás viendo es tu matriz. Tuyo superior. Mayen preguntó a la matriz. ¿A qué te refieres? Ella dijo que el Dios superior está conectado a un solo ser. Todos los humanos son un solo ser. Somos uno mismo con distintos aspectos de ese mismo ser. Como si yo, fuera tú, y tú, fueras yo, solo que estamos viviendo en distintos momentos solapados en un mismo instante, algo un poco complejo y confuso. Mayen decidió también preguntar sobre ese ser. Y la luz le explica que nuestro yo superior, conforma una red, alrededor del planeta, donde están todos esos seres superiores conectados. Ante tal situación, Mayen quería saber y preguntar sobre el universo. Después de haber hecho su pregunta, Mayen dice que la luz se transformó en una especie de mandala, que contenía todas las almas del planeta, algo que nunca había visto. Y con las imágenes, Mayen dice haber visto la salvación del mundo, sintiendo que había esperanza. La luz dejó un mensaje importante para Mayer. Recuerda, tú te salvas, tú te redimes y tú te curas a ti mismo, siempre lo hiciste y siempre lo harás. Fuiste creado con ese poder desde antes del principio del mundo. En ese instante, la luz le dijo que bebiera de un río. Después de esto, la luz le arrebata algo que lo llevó a un túnel. Mayen dijo que después de haber tenido esta charla, sentía que estaba regresando a la Tierra. Él pensaba que reencarnaría en un nuevo ser humano, pero al despertar, miró que estaba nuevamente en su cuerpo. La cuidadora miró a Mayen, y comenta que se soltó en llanto mientras preguntaba qué ocurría. La cuidadora le explicó que había estado muerto por una hora y media. Que se le habían hecho todas las pruebas y sus signos vitales habían desaparecido. Meses más tarde, Mayen acudió al doctor para encontrarse con la sorpresa, que la resonancia magnética indicaba que el cáncer estaba siendo eliminado, al punto de casi desaparecer. Suscríbete para más vídeos. Hasta la próxima.